ah hey gente como andan yo soy esequiel bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy acá con un placer chelsea que estás acá en mi canal te juro sal ya te dejé recién fuera de cámara pero lo digo ahora nuevamente con la gente me divierten muchísimo tus vídeos fuiste alguien que siempre dije bueno cuando empieces y con influencer quiero tenerlo acá en el canal así que era muy contento en serio que estés acá mi tu vida personal si algo no existe nada más que me coma los huevos que tu vida personal igualmente igual vamos a ver cuántas preguntas no puede creer que me estoy meando quien editó esto amigo luquita rodríguez clima y editó esto hijo de puta me tenés que quitar a mí también tengo miedo tengo miedo solete yo pa lo dice orgulloso y pido disculpas pido disculpas pido lo de chico eh mauro no samid descritte con una palabra pochín aquea el sitio es en comedia el mejor humorista argentino hoy yo cuando se tarda en crear un personaje para los vídeos 266 horas el show erótico que hago en rober dejar el teatro o las redes sociales ¡DEJAME HABLAR! te felicito loco muy bueno eh muy bueno ¿te probaste? pinar de rocha pinar de rocha pinar de rocha ¿lo más turbe que te dieron a cambio de una historia en instagram? ¡LAS MEDIAS! ¿Rompiste la cuarentena? siempre ¿hacían muchos chistos en el colegio? escuchá mamá mamá en la escuela me dicen que en vez de mano tengo papel higiénico ¿y por qué dicen eso? no tengo ni idea mamá no tengo ni idea bueno bueno genial amigo mirá metiste 28 lo que me sorprende es ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que no quieras amarme? ¿cómo puede ser que quieras escaparte? escucha mi corazón ¿qué tal? si se le puede llenar el telé escucha mi corazón me alegro mucho que te guste pero yo me quería cantarte más todavía hoy nos pajeamos hasta las 5 de la mañana hermano un abrazo muy grande y será hasta la próxima bye bye ay muy bueno ay muy bueno dieguito de no muy bueno amigo si por favor hacerme uno no seas choto hacerme uno i i i i i i i ¡Gracias!